El presidente de Irak, Abdulatif Rashid, recibió este lunes a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan en Bagdad, donde abordaron acciones de cooperación para reforzar la seguridad y gestionar los recursos hídricos de ambos países, en la que es la primera visita del mandatario turco al país árabe en 12 años. En la reunión que se celebró en el Palacio de la Capital, ambos líderes trataron la coordinación y el trabajo conjunto para definir acciones satisfactorias en materia de seguridad, concretamente acciones de coordinación para combatir el terrorismo. También se rechazó la utilización del territorio iraquí como una plataforma de lanzamiento para agresiones o amenazas a los países vecinos, en referencia a los ataques que milicias iraquíes proiraníes han lanzado contra bases estadounidenses desde el estallido de la guerra en Gaza. En esta línea se repudió cualquier ataque o violaciones contra ciudades iraquíes como parte del respeto de la soberanía, después de que esta pasada semana los radares iraquíes detectaran un cruce de objetos en el espacio aéreo hacia Irán, que descartaron que fueran drones israelíes. Por su parte, Irak no reconoce el Estado de Israel y, aunque es aliado de Estados Unidos, alberga a influyentes grupos chiíes proiraníes que han reivindicado centenares de ataques con drones y proyectiles contra bases estadounidenses en los territorios sirio e iraquí, así como sea Israel desde el inicio de la guerra en Gaza.